Para Medellín ha sido muy importante y para la Secretaría de Educación recibir los aportes de las diferentes comunidades. Desde la escuela puedan ver una formación para el empleo. En la familia hay formación en la escuela. Pero ¿dónde está mi deber? Yo sí estoy cumpliendo como mi deber de estudiar. ¿Quiénes somos los responsables? Porque de verdad todos somos responsables. Plan Educativo Municipal de Medellín. La educación que soñamos para los próximos 12 años.